Germán es un joven tolimense que ha ganado varios reconocimientos como jugador de tenis y su mamá ha sido una de las personas más importantes en este proceso. Margarita es una de las personas que ha motivado a Germán para que haga este deporte y por supuesto a sus cuatro hijos. Podríamos decir que es una super mamá. Margarita, bienvenida a las cámaras de Zero Express. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Margarita, cuéntanos cómo ha sido esta etapa con los cuatro jóvenes además que tienes, contando con Germán, que Germán ha sido una de las motivaciones en este deporte del tenis. Mira, la evolución de ellos empezó hace más o menos alrededor de unos cuatro o cinco años. Empezó con mi hijo mayor, sus hermanos me vieron y se vincularon también con esto. Los dos menores fueron los que siguieron con esta disciplina del tenis. Y pues Germán, tanto Germán como su hermano se han destacado bastante. Su hermano mayor, Santiago, él es el que ha sido más o menos el pilar de él, el fundamental junto con su hermano Juan Diego, que él también le colabora mucho en su práctica física, le ha colaborado mucho. Y pues ahí van todos de la mano y gracias a Dios cosechando muy buenos frutos. Un agradecimiento muy especial al profesor Jaime Cabrera, que es el que ha estado con él en este proceso de nivel alto de Germán en el tenis y a su preparador físico igual también. Han sido varios los viajes que ha realizado Germán Hernández y por supuesto ha obtenido muchos reconocimientos, pero hablemos un poquito más de cómo han sido los sacrificios para que se puedan obtener esos reconocimientos. Uff, hablando de sacrificios, han sido todos, realmente todos, porque es un trabajo en equipo, de familia, donde todos hemos aportado un poquito, tanto mi esposo, él es el que viaja con él a los torneos, mis hijos son los que la apoyan, le dan muchos ánimos, yo estoy pendiente también por el lado de mi casa, mis padres, mis hermanos, mi suegra, mis cuñadas, mis cuñados, ellos han estado muy pendientes de la formación y de la trayectoria de Germán y de Juan Guillermo. ¿Cómo ha sido el tema de los viajes para que Germán pueda participar en diferentes partes del país y por supuesto qué apoyo han tenido a nivel gubernamental? Como le comentaba antes, el apoyo ha sido netamente familiar, del departamento no hemos recibido ningún apoyo, tanto lo único que se puede salvar ahí sería para lo que es el torneo Interligas, que sí el departamento da una partida para eso, pero pues eso lo tienen todos los departamentos que están afiliados a la federación, pero en cuanto a torneos que él salga de sus viajes y eso, ha sido solo la familia, o sea, nosotros cubrimos con todos los gastos desde hospedaje, alimentación, inscripción, viajes, todo, todo corre por cuenta de nosotros. Hagámosle la invitación, Margarita, de pronto a todos los adolescentes que en estos momentos encuentran una disciplina, que no tienen el suficiente apoyo, pero que quieren seguir con ella, para que por supuesto continúen, para que también se preparen y para que practiquen de pronto esta disciplina tan bonita como lo es el tenis. Sí, mira, la verdad, independientemente sea tenis, sea fútbol, el joven de hoy en día tiene que tener una disciplina, tiene que tener un deporte que lo ayude a salir adelante, puede llegarse el momento en que lo ayude a salir adelante, pero que tenga una formación y tenga una disciplina necesaria que requiere la persona, entonces, empezando que esto aleja a los muchachos de muchas cosas que son, pues podemos hablar de lo que es drogadicción, alcoholismo, y tener una disciplina como esta, eso es beneficioso para los muchachos. Para mí el tenis es cero estrés.